Dices que estarás mejor para mañana Dices que estos tragos hay más, es normal a todos los pasar Dices que estarás mejor ya en un rincón Pisoteas lo que ya no puedes tener Ella está matando la fe que sembró en ti Y que quiere poco a poco destruir Solo quieres retenerla y no dejarla ir Y es que quieres mantenerse bien, mantener tu fe Y es que quieres sentir que todo es como ayer Quieres volver a caer Mantente fiel Mantén tu fe Dices que ya no la quieres Que te vas a solo con odiarla Sin embargo lo único que haces es llorarla Dices que estarás mejor ya en un rincón Pisoteas lo que ya no puedes tener Ella está matándote y muriéndolo al ver Que ya no puedes levantarte Energía solo pa' llorarla Y es que quieres mantenerse bien, mantener tu fe Y es que quieres sentir que todo va muy bien Si se va, si no está Mantente en pie 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 Música Música Mantente fiel 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 Gracias por ver el video